Si en tu ciudad hay obras de arte en la calle o en los museos, seguramente alguna vez fueron vandalizadas. Graffiti, rupturas, tajos o incluso marcas de besos son algunos de los posibles actos vandálicos que esas y tantas otras obras alrededor del mundo han sufrido. Pero, ¿por qué parece inevitable para algunas personas destruirlas? Iconoclastia Iconoclastia, proviene del griego bizantino y significa rompedor de imágenes. Se entiende como la actitud de aquellos que rechazan el culto a las imágenes sagradas, idea que comenzó a forjarse en el siglo VIII del periodo bizantino. Actualmente, el término se aplica a las conductas que reprueban la autoridad, el modelo o la norma sin tener necesariamente un carácter religioso. El 10 de marzo de 1914, Marie Richardson entró en el National Gallery y atacó con un cuchillo a la Venus del espejo de Velázquez. Le dio siete cuchillazos, causando daño en la zona de la espalda y hombros de la Venus. Afortunadamente, pudieron repararse y Marie fue detenida. La razón tras este acto fue que ella era una sufragista inglesa, es decir, que luchaba por el acceso al voto femenino, y de esta manera pretendía visualizar su causa. El caso de la ronda de noche tiene varios intentos de ataques, a veces con cuchillos y otras incluso con ácido. Y es que hay que tener en cuenta que no es una obra más, sino que es el emblema de una nación. El 13 de septiembre de 1975, un profesor que sufría trastornos mentales, le asestó varias puñaladas en zig-zag, lo que provocó que los daños sean aún mayores. Es más, tras su restauración esas marcas todavía se pueden ver. Y 15 años más tarde, en 1990, fue rociada con ácido. Pero, afortunadamente, solo se dañó el barniz. Pero el primer ataque que recibió lo hizo en 1911, cuando un cocinero, o un marinero según la fuente, la atacó con un cuchillo. El 21 de mayo de 1972, un visitante húngaro llamado Laszlo Thoth, saltó sobre la escultura y la golpeó 12 veces con un martillo. Este hombre, ferviente católico, era un geólogo que nunca pudo ejercer como tal durante su estancia en Australia. A la edad de 33 años, ingresó al Vaticano, mientras un cúmulo de gente esperaba la bendición del Papa. Pronto, él levantaría un martillo de geólogo, que suele usarse para romper rocas, contra la afamada escultura, mientras gritaba «Yo soy Jesucristo resucitado de entre los muertos». Logró romper un brazo a la altura del codo, cuya caída provocaría que perdiera todos los dedos de la mano, quebrar la parte de la nariz y astillar uno de los párpados de la Virgen. Así como el velo a la altura de la cabeza y cuello, antes de ser detenido por un grupo de guardias y civiles del lugar. Actualmente esta obra está expuesta con un cristal a prueba de balas a su alrededor. Lo peculiar de este caso es que el autor del ataque pertenece a la escena artística. Tony Jafrasi es el respetable propietario de una galería de Nueva York, que entre sus fondos posee obras de artistas como Basquiat, Bacon, Warhol o Picasso. Fue precisamente la obra más famosa de este último, la que colocó en su punto de mira en 1974 cuando aprovechó un descuido de los vigilantes del MoMA para pintar con spray la frase «Kill lies all», matar todas las mentiras, en el Guernica, mientras pronunciaba que él también era un artista. No fue difícil limpiar el graffiti del cuadro que no sufrió daños permanentes. Jafrasi nunca detalló públicamente sus motivaciones, limitándose a declarar que quería acabar con la mentira del arte, aunque se dijo que su acción pudo ser una protesta contra la excarcelación de un oficial norteamericano condenado por los crímenes cometidos durante la Guerra de Vietnam. Ahora bien, ¿qué tienen en común estos vandalismos con tantos otros que apreciamos en distintos lugares públicos? Es frecuente atribuir los actos de vandalismo a personas perturbadas o aquejadas de algún desorden psíquico. En la mayoría de los casos se habla de los agresores como insanos, locos, aquejados de algún trastorno, o bien simples bárbaros, inadaptados o imprudentes. Muchos estudios actuales sobre iconoclasia están modificando esas explicaciones simplistas mediante las cuales se identifican los sospechosos de siempre y buscan establecer teorías que describan con más precisión qué tipo de poder ejercen las imágenes, por qué las amamos y conservamos y por qué las odiamos o las mutilamos. En libros como El Poder de las Imágenes o Iconoclasía, Historia y Psicología de la Violencia contra las Imágenes, David Friedberg viene trabajando en una tarea titánica de establecer una historia de la destrucción de obras de arte en diversas épocas y en definir el tipo de vínculo que los seres humanos tenemos con esas entidades. ¿Por qué se ejerce violencia o se experimentan pasiones de fuerzas semejantes al amor o la atracción sexual sobre entes materiales, representaciones o cosas? Una respuesta perturbadora desde todo punto de vista es que tanto la adoración como la destrucción podrían ser dos caras de la misma moneda. Como si la idolatría fuera una reacción natural a las imágenes que nos conmueven, proyectamos sentimientos y les otorgamos poderes. La antropología, las neurociencias y la historia del arte vienen articulando miradas que atienden a las tramas culturales y a las situaciones políticas y sociales que pueden ser el caldo de cultivo de las acciones destructivas. Aunque lo que se interroga con más fuerza es lo que podría ser un fondo obscuro de la humanidad, el deseo de que una imagen sufra un castigo como si se tratara de un ser viviente. ¡Maldición! Se derrumba como todas las cosas en las que creo. Ni hablar, tendré que volver al viejo voodoo. ¡Ay! Creo que necesito un trago. ¡Ven conmigo! El historiador de arte y teórico de los estudios visuales, Mitchell, en su libro ¿Qué quieren las imágenes? señala que nuestra forma común y corriente de hablar y de actuar delata algo, más allá de lo que pensamos conscientemente. Aunque sepamos que una estatua no tiene vida, no se trata de un pedazo de mármol o de una medalla tallada. Nos comportamos como si esas piezas inertes tuvieran vida, deseos o incluso como si pudieran hacernos algo. La creencia de que las cosas están animadas por alguna energía o espíritu no pueden atribuirse a la supervivencia de un fondo supersticioso o a un estado primitivo ya superado. Se trataría, por el contrario, de algo constitutivo en el vínculo de los seres humanos con el insondable mundo de las imágenes. Para poner un ejemplo, algún día alguien podría agarrar a martillazos la estatua de Anna Frank, cosa que ya ha ocurrido, y sintiera que es como golpear a Anna Frank. No hace falta estar loco. No se comportan el vándalo o el que se derrite de amor por una pintura, el que se persigna frente al Cristo o al niño que duerme abrazado a un muñeco. Actuamos como si algo de los representados tuviera vivo en la representación. Cuando se asiste a escenas de vandalización en vivo y en directo o por pantallas, pasa algo en el cuerpo. A medida que las esculturas caen destrozadas al suelo, quebrándose con sus ojos perforados, no es difícil experimentar una sensación de conmoción física y de repulsión, señala David Friedberg, se nos estremece el cuerpo cada vez que un trozo de piedra es derribado y se rompe, o se perfora la carne de la estatua. A pesar de tener la certeza de que son piezas de piedra muerta, reaccionamos como si de algún modo fuesen reales. Pero esta no es solo la impresión de nuestra respuesta. Sabemos ahora que existe un sustrato neuronal en el tipo de reacciones físicas ante los ataques a las imágenes. Un ejercicio pedagógico que Mitchell suele realizar con sus alumnos, sobre todo con esos incrédulos que le responden que una imagen es una mera imagen, es pedirle que lleven a clase una foto de la madre y que le arranquen los ojos. Casi nadie es capaz de hacerlo. Sin embargo, algunos pueden. Podrían incluso arrancarle la cabeza. Muy buenas. Meda. En mis en hablas. En mis en hablas. De la paz. En mis en el ser. ¡Ey! En mis en el ser. Gracias.